¿Qué tal jóvenes? Seguimos aquí en nuestro curso de trigonometría en el que les habla es el profesor Richard Terry, jóvenes, y aún todavía estamos en sistema de medición angular, jóvenes. Y entonces, vamos a buscar una relación que tenemos entre los tres sistemas. Supongo que aquí está... Ah, no, 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 aquí está, muchachos, ¿no, chicos? Bueno, mire, jóvenes, la semana pasada, bueno, tendrías que ver la clase anterior, ¿no? Este... Vimos un tipo de conversión, ¿no? Veíamos cómo convertir de un sistema a otro sistema y, bueno, te puse acá, por supuesto, pues, algunos ejemplitos, ¿no? Y aquí estaba nuestra regla, ¿no? Nuestros tres cuadritos que nosotros usábamos, ¿no? Para poder convertir. En esta ocasión, con él, miren, justamente vamos a trabajar con otra forma, ¿no? La relación entre sistemas. Y aquí está, miren, justamente, chicos, miren, tenemos nosotros aquí la relación entre sistemas. Entonces, miren, un ángulo, cualquier ángulo, ya sea, pues, un ángulo teta, ¿no? Se puede expresar en el sistema sexagesimal, centesimal o radial, ¿no? Pero en este caso, miren, en el sistema sexagesimal, ¿no? El ángulo va a ser proporcional, ¿a cuánto? A 360 partes, ¿te recuerdas, no? En el sistema sexagesimal era directamente proporcional a 400 partes y en el sistema radial era directamente proporcional a 2 pi, ¿ok? Bueno, muchachos, miren, por acá nosotros podemos sacar mitad, mitad, mitad y te queda lo siguiente, miren, que un ángulo en el sistema sexagesimal es proporcional, ¿a cuánto? A 180, ¿no? En el sistema sexagesimal es a cuánto? A 200. Y en el sistema radial es a pi. Jóvenes, ni tú, muchachos, entonces, ustedes también pueden usar esta forma de conversión. ¿No? Si deseas, ¿ah? ¿No? Al final, pues, también esto, esta es una serie de razones geométricas equivalentes y lo puedes igualar acá, ¿no? Entonces, mira, de acá nosotros podemos sacar que S, por ejemplo, es igual a un 180K, ¿no? C es igual a un 200K y R es igual a un pi por K. Ahorita te vas a dar cuenta cómo vamos a usar esto, ¿ya? Entonces, ay, profe, profe, ¿por qué me sirve eso? Claro, miren, esta es otra forma, otra forma de conversión. Hombre, profe, ¿cómo lo usas? Ya, mira, vamos a ver, miren, 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 no sé, miren. Vamos a convertir este de acá, chicos, miren, ven ustedes este de acá, miren, 45 grados, a ver, vamos a copiar, vamos a copiar, mejor lo traigo por aquí, ¿ah? Que para que te des cuenta que es igualita, miren, lo voy a traer por aquí, ahí está, miren. Mira, miren, chicos, ahí está, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Miren, te piden 45 grados sexagesimales a centesimal. Entonces, este dato es sexagesimal, chicos, este es el S. ¿Y yo te pido en qué? En centesimal, te piden en C. Entonces, simplemente utilizarías esto, mira, S sobre 180 es igual a C sobre 200. También hay una regla directa, ¿no, chicos? Miren, 20 a 20 a 20, te queda 9, ¿no? Te queda, a ver, S novenos es igual a C sobre 10. ¿No? Claro, pues es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, chicos, ¿te das cuenta? ¿Ven, chicos? Es lo mismo. Entonces, ya listo, y ahora reemplazo nomás, mira, S cuánto vale, S vale 45. ¿Ves? Entre 9 es igual a C sobre 10, ¿no? Bueno, 45 entre 9 es 5, y 5 por 10 te queda 50. ¿Ves? En cuenta, listo, y es 50G, lógico, pues, ¿no? 50G porque, ahí está, ahí está, ahí está, miren, muchachos, miren lo que está arriba, es 45, es igual a 50G. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. A ver, ¿ves? Es lo mismo, ¿ves? Ya está, ya, ¿ves? Es igualito, ¿ves? Igualito, no más, muchachos. A ver, vamos a hacer como otro, ya, mira. Por ejemplo, te piden 120 grados hexadecimales a radianes. A ver, voy a hacer el otro, mira. A ver, un momentito, chicos, disculpen, acá, acá está, ahí está, mira, mira. Este de aquí, mira, este de acá, mira, es 120 grados, ¿no? A radianes. Ya, a ver, mira, mira, ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué valor es este? Este valor es el S. Este es el S. Y yo te pido a radianes, o sea, te pido R. Entonces, buscarás S con R. A ver, S sería el primero y R sería el último. Entonces, mira, sería S sobre 180 es igual a R sobre pi. Nada más, chicos. Y ahora reemplazo. ¿Ese cuánto dices? 120 y acá te queda 180 es igual a R sobre pi. Está bien, 60 a 2, 60 a 3. El pi pasa y R te queda 2 pi tercios. 2 pi tercios que es radianes. Y justamente, miren, chicos, ahí está, mira, igualitito, mira, ¿ves? Este es otra, como te vuelvo a repetir, mira, ¿ves? Es otra forma, ¿ves? ¿Ven listo, jóvenes? Y se acabó. A ver, profe, otro, otro, mira. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, el último, el último, mira, que hice por acá, ¿ves? Como te vuelvo a repetir, esta es otra forma de cómo estamos trabajando, mira. Bueno, chicos, ahí está, ¿ves? Pi cuartos radianes. Ah, espérate, espérate un momentito, ¿ah? Esto de aquí es R, ¿ves? Esto es R. Y yo te pido acentesimal, o sea, te pido en C. ¿Está bien? Entonces, a ver, buscamos R con C. Acá está la dos última, ¿no? Hay que igualar esto, mira. C sobre 200 es igual a quién? A R sobre quién, chicos, sobre pi, ¿ves? Entonces, voy a reemplazar, mira, C entre 200, ¿ok? Es igual a R. Espera, R, ¿cuánto vale, chicos? Es a pi cuartos, ¿no? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre pi? ¿Pero este pi está entre 1? Muy bien. ¿Y por qué no hago así? Para poder aplicar productos de extremos entre productos de medios, ¿eh, chicos? Sería C sobre 200, en un momentito. Aquí, jóvenes, mira, sería C entre 200 es igual a, a ver, 1 por pi te queda pi, y en el denominador te queda 4 por pi, 4 pi. Chicos, podemos simplificar ya acá, ¿no? Esto sí, mira, pi con pi se cancela. ¿No? Bien, chicos, pi con pi se cancela, ¿listo? El 200 pasa acá a multiplicar y te queda 200 entre 4. Y 200 entre 4, ¿cuánto nos queda, jóvenes? 50, ¿eh? 50 grados en decimales. Y es lo mismo que está acá arriba. Entonces, jóvenes, te vuelvo a repetir, esta es otra forma. Jóvenes, esta es otra forma de convertir, ¿no, chicos? Es una forma de conversión, jóvenes, ¿ya? No sé si acá habrá algunos ejemplitos por aquí, mira. A ver. Bueno, no, 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 no había tanto, ¿no? Por acá, ¿no? A ver, espérate un notito. Un momentito, chicos. Ya, miren, chicos. Cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, miren. Ven este tipo de ejercicios, mira. Te piden reducir. Ya, mira, 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 por favor, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Ya, mira. Acá te piden calcular P sabiendo que C y S son, este, ¿no? Son la medida de los ángulos, ¿no? En dichos sistemas, ¿no? En sistemas hexadecimales y centesimales. Entonces, miren, miren, chicos. Cuando ustedes vean estas letritas, mira, por favor. Entonces, nosotros sabemos. Mira, por favor, cómo lo trabajo, observa. Y eso es lo que tú vas a hacer el día de hoy. Mira, sabemos que S es a 180, como C es a 200 y como R es a pi. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo igualamos acá. ¿Está bien? Y cuando tú lo igualas acá, muchachos, mira lo que sucede por aquí, ¿no? Vas a tener que S es igual a 180 acá. ¿Ves? ¿Sé cuánto vale? 200 K. ¿Y R cuánto vale? Pi por K. ¿Te das cuenta, jóvenes? Ya, o sea, igualarías cada uno de ellos. Y luego, ¿qué hago? Lo reemplazas ahí nomás, ¿eh? Lo reemplazas. A ver, profesor, a ver. Reemplazo, mira. Mira, mira, mira cómo reemplazo. Mira, algo muy sencillo nomás. Reemplazo. Mira, mira, P es igual a quién. A ver, bueno, acá tenemos una raíz cuadrada. Bueno, chicos, tenemos una raíz cuadrada de quién. De C más S. Pero, a ver, por favor, ya reemplaza, por favor. ¿Sé cuánto vale? De 200 K. ¿Está bien? 200 K más S que conté es 180 K. En el denominador tenemos 200 K menos 180 K. Mira, lo único que estoy haciendo es reemplazar. Nada más que estoy reemplazando, ¿ok? Menos. Bueno, acá tenemos la raíz cúbica, ¿no? Ahí tenemos, joven, en la raíz cúbica. ¿De quién? De 8 más. Y casi lo mismo, ¿no? Otra vez, casi la misma operación, ¿no? Sería este 200 sobre 180. No, entre 200 K menos 180, chicos. Listo. Bueno, jovenilla, ustedes tienen que ser rápidos aquí. Ya, esto ya es una cosa de simplificarlo. Sería, a ver, sería la raíz cuadrada. ¿Cuánto me queda? Jóvenes, ¿cuánto me queda acá? 200 más 180. ¿Cuánto es esto? 20, ¿no? No, 380, perdón. 380 K. En el denominador me queda 20, disculpa. Ya, listo. Menos la raíz cúbica, ¿no? De 8. Y acá también te queda lo mismo, ¿no? 380 K sobre 20 K. Yo creo que ya ustedes son recuantapos inteligentes ahí, jóvenes, ¿ah? Para poder desarrollar eso. Bueno, aquí, jóvenes, K con K se va a cancelar, ¿no? K con K. Una bolita también se cancela. Y 38 entre 2 te queda, ¿cuánto, jóvenes? 19, ¿no? Lo mismo pasaría por el otro lado, ¿no? Claro, mira. Entonces, raíz cuadrada de ¿cuánto, jóvenes? De 19. 19 menos... Un momentito. Se cuelga, se cuelga la... Vamos a ver. 19. 19 menos la raíz cúbica de 8. Y acá también te queda más 19, ¿no? Era lo mismo. Bueno, jóvenes, ¿qué es? Entonces, raíz cuadrada de 19 más raíz cúbica de 18. 8 más 19 es 27. La raíz cúbica de 27, ¿cuánto viene a ser, jóvenes, eh? Perdón, acá es un menos. No, acá es menos. La raíz cúbica de 27, ¿cuánto viene a ser? 3. Entonces, te queda raíz cuadrada de 19 menos 3. 19 menos 3 es 16. Y la raíz cúbica de 16 te queda 4. ¿Qué, jóvenes? Te queda 4. ¿Está bien? Ahí está, muchachos. Eso es. ¿Qué, jóvenes? Y, efectivamente, pues, aquí, miren, chicos, ¿ves? La clave, el AC. ¿Qué, jóvenes? Más o menos desde la forma de... Desarrollar, jóvenes, este tipo de problemas. Ya, cuando tienes S, ahí nomás trabajas con esto nomás, ¿no? Y, a ver, vamos a ver otro si tenemos por ahí. No, no, no he visto. Acá está, mira, por ejemplo, mira. Mi, chicos, miren, 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 por fuera acá, mira. La pregunta número, la pregunta número, este, la C, mira, ¿ves? Si S, C y R son lo convencional, haya la medida del ángulo que cumple la siguiente relación. Entonces, mira, nosotros otra vez, mira, 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 nosotros sabemos, sabemos, a ver. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos, profesor? ¿Sabemos eso de S sobre 180? Claro, mira, tú sabes esto, mira. S sobre 180 es igual a C sobre 200. Profe, qué bonito, profe, mira. Y entonces igual a R sobre pi. Oye, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes lo que sucede acá, muchachos? ¿Sabes lo que dicen? Mira. Profe, ya, pues, lo igualo acá. Sí, oye, sí, podrías igualarlo acá. Y ese te queda 180. Sino que, miren, ustedes por acá en la expresión tienen S cuadrado. S cuadrado. Y sería 180 al cuadrado, ¿no? Y, uf, se nos complica. Entonces, mira, ¿qué tal si a todos lo dividimos entre 20? También es otra forma, miren. A todos lo dividimos entre 20. Bueno, mira, si todos lo dividimos entre 20. Bueno, 180. O sea, los denominadores, prácticamente. O los multiplicas por 20, en todo caso, ¿no? Joder, miren, chicos. Acá te queda, mira, S sobre 9. Este, 9 es igual a C sobre 10. Y acá te queda R sobre pi 20 a 2. ¿Ya? ¿Y este es igual a quién? Recién lo igualas acá. ¿Y por qué haces eso, profe? Ah, es que son números más pequeños. En vez de colocar 180, 200, mira, es que son números más pequeños. El único problema sería de que R es fraccionario. Entonces, mira, S es igual a 9K. Sé cuánto vale. Y es K, ¿no? Y R es igual a pi 20. Bueno, profe, pero no he podido trabajar con el otro, con 180. Y digo, sí, 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 no he podido trabajar. Sino que va a salir un poquito alto. Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo. ¿Reemplazo dónde? Aquí, en toda esta ecuación. Vamos a reemplazar, mira, y lo reemplazo con calma. Mira, con calma. Dice acá R más 3. ¿No? Sale R más 3. Pero R cuánto vale? Pi 20, vamos. K más cuánto, chicos? Más 3. C más S. A ver, pero C más S, ¿cuánto es C más S, chicos? C sería 10K, 9K. 19K, ya, vamos a poner acá 10K más 9K. ¿Está bien? Ya, listo. ¿Este es igual a quién? Otra vez. ¿No? ¿Este es igual a quién? A C más S. ¿No? C más S, ¿cuánto sería? 10K más 9K. Entre C al cuadrado menos C. Bueno, sería 10K al cuadrado. ¿No? Menos 9K al cuadrado. Ya, bueno, chicos. Ahí está un poquito para distraernos. Entonces, veamos por aquí, jóvenes. A ver qué nos va quedando. Te queda pi 20K. Más 3. ¿No? Más 3. Acá te queda 19K. ¿No? Acá te quedaría cuánto, jóvenes? Acá también te queda 19K. Y aquí te queda 100 menos 81. Te queda 19K. Pero 19K cuadrado. Es 19K cuadrado. Entonces, jóvenes, aquí ya matanza. Mira, matanza. Jóvenes, mira. A ver. Un 19K con un 19K se va. Te queda K simplemente con este K se cancela. Mejor venerista. Y solamente te queda 19 en realidad. Entonces, por lo tanto, muchachos, tenemos, mira, pi 20K, ¿no? Más 3 es igual a 19. A ver, vamos a desarrollar por acá. ¿Qué más nos pide? Nos pide, a ver, este, pi 20K. ¿No? Es igual a... El 3 pasa resta y te queda, jóvenes, 16. Claro. ¿Y K te queda cuánto, jóvenes? Ah, wow. Te queda, entonces, este... A ver, pi 20K, no más sería, ¿no? Ya listo. A ver, con eso ya. ¿Y por qué lo dejas ahí? Ah, ya. Es que, miren, chicos, ah, miren. ¿Sabes a ustedes qué le piden? Le piden el ángulo en el sistema radial. Y en el sistema radial, ¿quién es? Mira, es pi 20K. Eso te están pidiendo. Y justamente te acabas de encontrar esto, mira. Pi 20K. Te das cuenta, ese es R. Así que R sería, ¿cuánto? Simplemente da 16. ¿Y en qué unidades sería? En radianes. Porque su unidad de R viene a ser radianes. Muchachos, y esa es la clave. La clave aquí, jóvenes, viene a ser la R enano. Jóvenes, la clave, repito, es la R enano. Ya, más o menos, esos son los tipos de problemas que vamos a desarrollar, jóvenes, el día de hoy. Antes de pasar a arcos, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, mira. Ya, a ver, un momentito, chicos. Ustedes van a hacer, miren, este ejercicio, miren, chicos, y yo les voy a ayudar, ya, miren. La pregunta número 4 del practiquemos. Ya, ahí está, chicos. Apunten, por favor, apunten, por favor, la pregunta número 4 del practiquemos. ¿Ya? Este, aquí a la vueltita. Sí, jóvenes. Aquí a la vueltita tenemos este de aquí. La pregunta número 17. ¿Ya? La pregunta número 17. ¿Qué más tenemos aquí? Nada más. Nada más, jóvenes. Esos dos ejercicios serían, en realidad. Sí, jóvenes. Entonces, vuelvo a repetir. Miren, chicos, yo les voy a ayudar ahorita acá. La pregunta número 4. ¿Ya? La pregunta número 4. Y a la vuelta, jóvenes, la pregunta número 17. Son dos ejercicios jóvenes y eso me lo presentan al icono de tareas.